¿Y a ver cómo quedó? ¿Tú crees que quema? Bien, Sole. Muy bien. Ey, 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 ey. ¿Quién no debuye ser nuestra estampadora? Esto no puede ser. Sí, para, para, para. Paren, paren. Estamos tratando de ayudarlos. Esa es alidad de nada. Pero es para los buzos que les damos a los barrios. Sí, pero le hicimos una sorpresita. Exactamente. Así no se tiene que presentar más cada vez que se apuesta. Qué buena compañera. Que ya vamos con el participante número 2000. Les hicimos esto. ¡Ah! ¡Ah! Así es, tiene que ser Ricky. Ahora tienen que decir siempre lo mismo. Gracias. Gracias por ser tan buen compañero. Era una sorpresita para ustedes. Ricky, creo que esta es la tuya. Creo que se confundieron. Bien. Gracias, ¿eh? Son muy parecidas. Pensaba que eran amigas mías y sabían mi nombre. Todas las familias son parecidos. Son todos iguales. Bueno, bien, bien. Ahora sí. Ya no van a dejar de romper bien los... ¡Uy!